Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar del agitado fin de semana para la Fiscalía Veracruzana. Y es que mientras Rogelio Franco dejaba el penal de Amatlán para tener prisión domiciliaria, finalmente, pues entraba a quien ha sido considerado su formador en la política, Arturo Herbis Reyes. El ex senador perridista fue detenido y se engrosa con esto la lista de políticos que llegan a la cárcel. Recordemos que aún permanecen tras las rejas el expresidente municipal de Tierra Blanca, Tito Delfín, y una larga lista de ex servidores públicos que en esta administración estatal han sido encarceladas. Muy, muy al estilo también del bienio anterior, cuando Miguel Ángel Yunes se sirvió con la cuchara grande para meter a la cárcel a los duartistas. De esto y más les voy a platicar este lunes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!